Ya nos cargó el tren. Tranquilos, tranquilos. ¡Ríndanse! ¡Qué bárbaro, qué maldiceño! ¡Ríndanse y denme a mi pollito! ¡O los destruiremos! ¡Sí, carnal! ¡Les voy a causar dolor! ¿Tú y cuántos más? ¿Cómo que cuántos más? ¿Quién lo está viendo? ¿Quién lo estás viendo? ¡Ataquen! No, pues ahí se ven. Más vale huevo tibio que corrió, a huevo duro que se quebró.